Esto va creciendo, le fuimos dando el marco de exposición y lo estamos logrando. Hay un esfuerzo importante de la Asociación Rural en cuanto a infraestructura y tratar de armar una expo en serio. Vamos a tener estanes comerciales, industriales. El domingo va a haber un espectáculo al aire libre para que la gente lo mire, todo libre y gratuito. Y bueno, vamos dándole marco a la tercera expo criollo. Una participación importante y un compromiso importante de la gente. Sí, la gente se está comprometiendo. Bueno, esto del criollo empujó mucho a la familia, a los chicos. Y bueno, es un poquito el objetivo que vamos buscando, ¿no? Que la gente se arrime, la familia y que el pueblo comparta lo que es la Asociación Rural y toda la actividad de los caballos y de la familia campera. Uno no puede dejar de asociar en este éxito que han tenido, creo que estamos precisamente no en una época de las mejores y cabe suponer que en algún momento van a volver y los van a encontrar con todo esto armado, que es muy importante. Sí, sí, ya va tomando forma. Ya tenemos muchas cosas armadas y bueno, el próximo paso será agregarle a este expo la parte ganadera y bueno, la comercial la vamos a tener bastante armadita, ¿o no, Tato? Sí, sí. Así que vamos bien. Bueno. Estamos contentos. Está bueno y lo importante es que la gente lo disfrute, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, los que andamos en esto lo disfrutamos un montón. Invitamos a la gente que venga a ver que va a estar linda la expo, bien armada para que disfruten un montón de cosas, no solo de ver los caballos sino de los stands, de la exposición, va a haber un pequeño espectáculo como te dije el domingo a la tarde, todo libre y gratuito para que lo visite todo el pueblo y toda la familia de Torki.